mira un tercio si tú divides 1 entre 3 te invito a que hagas la división recuerda que todas estas personas son sin calculadora pero un tercio es la tercera parte de algo es 0,333 esto es periódico tiene infinitos decimales como este número no supera atención como este número no supera el 5 o sea no es punto 0,337 tú no le aumentas el dígito a ese 3 para conseguir el 4 por ejemplo como dice la opción B qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio epsilon plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios epsilon plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo con ustedes esto si lo queremos redondear si lo queremos aproximar el número que está más cerca de un tercio es 0,333 se deja hasta allí porque no se puede en ese caso aumentar o sea si tú tuvieras por ejemplo 0,338 que hace 1 bueno este 8 aumenta un decimal acá por lo tanto se aproxima a que eso es 0.334 entonces mira que no podemos decir 0,334 0,331 está muy lejos 0,332 no aplica mira que aquí la respuesta correcta simplemente es una pregunta de concepto y en este caso correctamente sería la opción que ya la viste ya de una opción a listo la pregunta 3 epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas